Grupo Eclipse presenta Los mismos nombres por todos lados, de un partido a otro, solo se cambian de color, pero tendemos las elecciones el 2 de junio y se acaban las campañas 3 días antes, para que no nos satunes, ya nos saturaron 120 días, pero bueno, gracias por estar aquí en Echec de la Noticia, que eso es para ti, y comenzamos. Tercera llamada, Tercera llamada. Vuelve renovado, el set de la noticia. Ahora veo por qué el presidente está tan nervioso. Agárrense, que mata este Eclipse del inicio. Ya lo voy a decir en su madre. La buena noticia es que ya en 10 meses se van a la chingada. Maynes, 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 me la remo a Maynes. Yo pesquenme la viajala con mi canción, pero los chavos le pusieron una nueva canción, una nueva letrita. Me encanta la creatividad, pero este Eclipse de Maynes vino aquí en Yucatán, obligado por las circunstancias a nuestra alma mater, la Universidad Autónoma de Yucatán. Vino a platicar con los chavos, con ese muchachito, con Javier Osante. Habrá tenido algo que ver allá la tía Bonnie. No creo, pura las mamadas. Oye, Osante, le dices a la tía Bonnie que sí vine aquí a Yucatán. Yo no quería venir a un chingo de calor, de verdad, yo no quería venir. Yo quiero estar en la comunidad de una oficina, en una universidad. ¿Dónde hay lana? No, aquí en la Wadi, que están todos jodidos. Entonces dile a la tía Bonnie para que le diga al tío Dante que sí vine y cumplí con ustedes aquí en este nuevo Yucatán. Porque la casa, la casa habla, ya sabes. Y Osante, Osante, Osante no habla, se queda callado, pero me está jugando mi fundillo. ¡Ay, qué rico! Mare y el líder sindical de los trabajadores al servicio de la burocracia del estado de Yucatán, Don Yervis García. Haciendo lugo, ¡ah, puta! Tirando agua, güey, puta. Con los apagones, gracias a Comisión Federal, las bombas hidráulicas no están así. Imprimiendo la suficiente presión para que llegue el agua a casa de muchos güiros. Y este maricón, tirando agua. Es que estoy bañando hormigas, anda a bañar a... Agua que no has de beber, déjala correr. Coño, es más bonito, ¿será que florezca algo aquí? Se ve muy seco esta madre. ¡Hijo, hijo! No, no ha salido, saca de acá, tengo que regar más. Ojalá y así estuviera la presión de mi pollo. Pero ya con la próstata que está más jodita. Ay, cuando voy a agujar, me tengo que sentar porque en una tierra me cago. May, 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 líderes así necesitamos. Y yo quiero agradecer profundamente a mi compadre, ese Ereco Puchi, que pescó a Sergio Badillo. Dando la tanda, may, 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 cariño. ¿Cuándo vienes a dar la tanda por acá también, may? Tenemos sed y sed de la mala, esa de la que tú sabes. Ay, lo que hacen los políticos, verá Puchi, por congraciarse. Llegas a la jantina, obviamente los parroquianos les dan su pomada y van a estar contentos. ¡Ah, van a votar por ti! ¡Ay, porque somos borrachos, bendito Dios! ¡A ver, tanda por todos! ¡No, déjame, no! ¿Ereco qué pasó? ¿Cuál es su silencio? ¿Cuál es su silencio? ¿Cuál es su silencio? ¿Cuál es su silencio? Buenas tardes Dios, ¿quieren su tanda? ¡Sí! ¿Quieren su tanda? ¡Sí! Pesero, por favor, con mucho gusto, tanda para todos. ¡Sí! Noticias de última hora, noticias de última hora. Solamente aquí en el Check de la Noticia, en Eclipse TV, se genera la unidad entre Guacho y Renan. En donde Renan empieza a tocar y Guacho baila como monito cilindrero. ¿Será esto presagio de lo que viene más adelante? ¿De que uno toca la orquesta y los demás bailan al son que les toque? Lo veremos próximamente. No le cambie y quedes aquí en el próximo capítulo de El Mono Cilindrero que baila y el mono que toca. Y esta canción que canto, amigos, es para todos ellos que van a perder. Porque yo llevo la pandereta y yo voy a ganar. Y a todos los perros los va a tener bailando. Y ahí está Renan, ahí está, yo voy a bailar aquí así, yo voy a poner la coreofrea con las viejitas. Ahorita que puse mi chaleco verde, porque deben de ser guita. Pero pobres perros del verde, con lo guisa, que creen que también estamos con ellos. Aquí con la maestra de la coreografía que la tía hace así, que le va a poner los pasos así. ¡Agué! ¡Eh! 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 Si tenemos aquí así al gordito marín, claro, que va a poner los pasos prohibidos. Cuando necesitemos una rueda para hacer ruedas, ponemos al gordo marín acá para que así. Entonces tú ya sabes que tú tocas y yo bailo. ¡Sí que sí que no que no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y si no gano! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mae! Ese Don Julián Zacarías! ¡Eh! ¡Que con la onda de que es así medio fan de Litaniel o Rocky Balboa! ¡Mae! ¡Pues tú no eres Rocky, eres Rookie, cojo! ¡Mae! ¡Ya tienes canas donde de chavito no tenías pelo, hermano! ¡Ja, ja! ¡Mae! ¡Experto! ¡ voor сюда una clase de cómo meterse la entera a la boca! ¡Mae! ¡Con una! ¡Con una gracia! ¡Con una sensi! ¡Es que todita se la metió! ¡Y estamos hablando de un pedazo de pizza! ¡Mae! ¡Porque allá en Yashkukul le dieron su pizza! Lo de los zorros allá en Yashkugul Vamos a ir en Yashkugul Tremenda pizza, madre Tiene unos hongos Yo creo que alucinógenos Porque ya los políticos alucinan de todo Y se le cae el queso Es presagio Para mí que Venimos aquí en Yashkugul Y la neta la pasamos a toda madre Porque conseguimos unas hembras Que ve que nos mandaron Tremenda pizza de hongos alucinógenos Con queso sudado De caminata De el distrito que voy a representar Entonces esta madre Tú la agarras Lo doblas Así no se está chorreando Esa madre Porque así como Cuando estás haciendo así Tu caminata Se te está chorreando tu queso Y así se te La madre Hasta el queso con el champiñón Y te la metes Esa madre Como es guachis La comemos Está más buena Ya no me ha comido todo el día Está buena Ay, ay, ay Estoy aquí con esta hermosísima Bugambilia Que yo le recomiendo A todos mis amigos candidatos Que cuando termine su campaña Háganse un té de Bugambilia Porque su garganta Ve que está jodida De verdad Tanto estar hablando Tanto estar mintiendo Tanto estar prometiendo Porque recordemos Que prometer No empobrece No empobrece Lo que empobrece Es cumplir Y como ninguno de ustedes Va a cumplir Las mamás Que están diciendo Les recomiendo Su té de Bugambilia Para esa garra Espera que van a tener Y eso fue El Sheik de la noticia Nosotros nos vamos Y nos vemos La próxima semana Desde este hermosísimo lugar Hoy sí salimos A las calles Hoy Como había Gente importante En el estudio Caminen perros A solense Ahorita ya La temperatura es Huevos tibios Nos vemos La próxima semana En el Sheik de la noticia La próxima semana Grupo Eclipse Presentó La próxima semana